En los próximos cinco temas hablaremos sobre la dislipemia. En los tres primeros lo que veremos es las generalidades y la clasificación de las dislipemias y en los dos últimos hablaremos del tratamiento. En primer lugar lo que vamos a recordar es los diferentes tipos de lipoproteínas que existen. Se clasifican en función de diferentes características pero las más utilizadas es en función de la densidad y también en función de las lipoproteínas. Ahí tenéis representadas todas las lipoproteínas desde kilomicrones hasta HDL. Los kilomicrones son las que tienen la menor densidad, las HDL es las que tienen la mayor densidad, del inglés High Density y la densidad es contraria al tamaño. Cuanto más densa es la lipoproteína, más pequeña es. Cada una de estas lipoproteínas se caracteriza por tener un componente lipídico. Fundamentalmente los kilomicrones y las VLDL tienen triglicéridos, las LDL y las HDL tienen colesterol y las IDL que son las lipoproteínas de densidad intermedia, tienen un contenido aproximadamente mitad mitad de colesterol y triglicéridos. Además, otra característica importante en las lipoproteínas es las apoproteínas que las constituyen. Si os fijáis, desde kilomicrones hasta LDL todas tienen APOB, apoproteína que no tienen las HDL. Esa es una característica diferencial. Las HDL constituyen, el colesterol HDL es el que se conoce como colesterol bueno y tienen APOA. Es decir, APOA es protectora, colesterol HDL es protector. Por el contrario, el resto de partículas que tienen APOB son aterogénicas, son perjudiciales. APOB es aterogénico y como luego veremos es otra posibilidad, además de medir colesterol LDL o colesterol HDL, podemos medir también APOA y APOB. Recordaremos también, antes de empezar con la clasificación de las dislipemias, lo que recordaremos es el metabolismo de las lipoproteínas. Hay un metabolismo exógeno y un metabolismo endógeno. El metabolismo exógeno se llama así porque son las grasas que proceden del exterior. Con la dieta ingerimos diferentes tipos de grasas, estas pasan al intestino, se absorben y dan lugar a los quilomicrones. Los quilomicrones, si recordáis la diapositiva anterior, son partículas cargadas de triglicéridos. Estos quilomicrones, puede ocurrir con ellos diferentes situaciones, pueden ir a nivel periférico al tejido adiposo y acumularse en forma de grasa o bien pueden transformarse en quilomicrones remanentes. A su vez estos quilomicrones remanentes pueden depositarse a nivel subendotelial, es decir, son aterogénicos o bien pueden ser captados a nivel hepático donde serán reutilizados las grasas que contienen. Por tanto, el metabolismo exógeno va desde el intestino hasta el hígado. Por el contrario, el metabolismo endógeno se inicia a nivel hepático. En el hígado las grasas, los triglicéridos, dan lugar a la formación de VLDL. Estas VLDL se transforman en remanentes de VLDL y posteriormente en IDL. Decir que las partículas de quilomicrones hasta HDL progresivamente van perdiendo triglicéridos y van aumentando proporcionalmente la cantidad de colesterol. De forma que los quilomicrones que hemos visto anteriormente y las VLDL tienen mayoritariamente triglicéridos, mientras que las IDL ya tienen mitad aproximadamente de triglicéridos y colesterol. Estas IDL pueden ir a nivel hepático, donde son reutilizadas las partículas lipídicas o bien pueden transformarse en LDL que pierde más triglicéridos y ya mayoritariamente tiene solo colesterol y a su vez estas LDL se pueden oxidar en LDL pequeñas y densas. Tanto las LDL como las LDL pequeñas y densas pueden ser captadas a nivel hepático por el receptor de LDL reutilizándose posteriormente o bien pueden actuar a nivel periférico. Por un lado pueden ir a diferentes células y por otro pueden acumularse a nivel subendotelial de forma que producen también el inicio de la placa de ateroma y de la arteriosclerosis. Por tanto, metabolismo exógeno del intestino al hígado, metabolismo endógeno del hígado a la periferia. Una vez dicho esto, lo que comentaré son unos conceptos para que tengamos claro qué es una dislipemia. Una dislipemia o una dislipoproteinemia es una alteración en los niveles o en la composición de las lipoproteínas, pero es alteración tanto exceso como defecto. Si hablamos de dislipemia estaremos diciendo que hay una alteración pero no decimos nada más. Es cierto que generalmente el término dislipemia lo hacemos sinónimo de un exceso de lípidos pero el término dislipemia nos serviría también para nombrar un déficit de lípidos. Se habla de hiperlipemia o hiperlipoproteinemia cuando hay un aumento de los niveles de lípidos y lipoproteínas en plasma y se habla de hipolipemia o hipolipoproteinemia cuando por el contrario tenemos una disminución de esos niveles. Decir que la dislipemia es un trastorno muy frecuente, ahí tenéis representada la prevalencia en la población general, en población adulta, decir que cifras elevadas de lípidos tiene prácticamente el 70% de la población. Tenemos datos de un estudio que se realizó en la comunidad valenciana hace aproximadamente 10 años, fue un estudio en el que se seleccionó a la población de forma aleatorizada en función del número de tarjeta sanitaria en las tres provincias de la comunidad valenciana y el 68% tenían cifras elevadas de lípidos. Por lo que respecta a la hipercolesterolemia, es decir, al aumento de colesterol, por encima de 200, es decir, un colesterol no deseable había 3 de cada 5 personas, mientras que hipercolesterolemia por encima de 240 mg de cilitro había un 20% de la población. En cuanto a la hipertriliceridemia, que se define como unos triglicéridos por encima de 200 mg de cilitro, una de cada 10 personas tiene o tenía esas cifras elevadas. Por tanto, es una patología muy frecuente y es una patología que tiene complicaciones, sobre todo a nivel cardiovascular, que como luego veremos en otro de los temas, es la principal causa de muerte en el mundo. ¿Cómo podemos clasificar las dislipemias? Pues las podemos clasificar desde el punto de vista fenotípico en base a la clasificación de la OMS. En esta clasificación se divide a las dislipemias en 6 tipos y es una clasificación que se hizo en los años 70 cuando no existía la posibilidad, como ocurre actualmente, de determinar los niveles lipídicos a nivel de laboratorio. Se clasificó en esos 6 tipos en función de la lipoproteína que estaba en exceso y el aspecto que tenía a las 12 horas el suero, a 4ºC. La tipo 1 se caracteriza por un exceso de kilomicrones. Recordad, kilomicrones tenían sobre todo triglicéridos, por tanto a nivel plasmático lo que tendríamos es un aumento de triglicéridos. La tipo 2A hay un exceso de LDL y por tanto de colesterol. La tipo 2B hay un exceso de LDL y VLDL, por tanto colesterol y triglicéridos, es decir, sería una dislipemia mixta. La tipo 3 también tiene, es una dislipemia mixta con exceso de colesterol y triglicéridos por la diferencia de la anterior por un exceso de IDL. La tipo 4 hay lo que predomina es un exceso de VLDL con un exceso de triglicéridos. La tipo 5 que también tiene un exceso de triglicéridos pero a expensas de un exceso de kilomicrones y de VLDL. Además el exceso de esa partícula que se acumula y del origen que tiene lo que hace es que tenga un aspecto típico el suero a las 12 horas. En eso es en lo que se basaba el diagnóstico en aquel momento porque no existía otra posibilidad. Recordad, importante, los kilomicrones dan un anillo sobrenadante que luego veremos en la siguiente diapositiva. Y lo que es el colesterol a expensas de LDL da un suero totalmente transparente igual que el de cualquier persona que no tenga dislipemia. Mientras que si encontramos un suero turbio será a expensas de triglicéridos pero triglicéridos que no provienen de los kilomicrones. Son triglicéridos que provienen de VLDL o de IDL. Los kilomicrones dan anillo pero no dan líquido turbio. Así lo podéis ver aquí. El primero es un suero de una persona que no tiene dislipemia. Es un suero totalmente normal y es transparente. Si os fijáis con respecto al tercer suero es totalmente igual. No podemos distinguirlo. Ese sería un paciente que tiene una dislipemia 2A a expensas de colesterol y en medio si os fijáis tenemos un suero que es totalmente diferente. Es un suero turbio porque hay un exceso de triglicéridos a expensas de VLDL y en la parte de arriba tenemos un anillo. Un anillo que parece mantequilla que es a expensas de un exceso de kilomicrones. Si tuviéramos una tipo 1 en la que solo hay exceso de kilomicrones pero no de VLDL lo que tendríamos sería un suero transparente como el de los que tenemos en los laterales pero con un anillo en la parte superior. Otra posibilidad de clasificación es la clasificación terapéutica. Es decir, en base al tratamiento que vamos a pautar al paciente. Se habla de hipercolesterolemia cuando hay predominantemente un exceso de colesterol, hipertrigliceridemia cuando hay un exceso de triglicéridos y dislipemia mixta cuando hay un exceso tanto de colesterol como de triglicéridos. Y por último la clasificación etiopatogénica, es decir, en base a la causa. Básicamente se dividen en dislipemias primarias y dislipemias secundarias. Dislipemia primaria es sinónimo de dislipemia genética, de dislipemia familiar y siempre para diagnosticar una dislipemia primaria previamente se ha de descartar que el paciente no tenga una dislipemia secundaria. La dislipemia secundaria es aquella que está producida por otra enfermedad y que desaparece o mejora cuando se controla esa situación. En algunos casos las dislipemias secundarias hay predominio de colesterol LDL, en otras hay predominio de triglicéridos. Dentro de las dislipemias primarias a su vez las podemos clasificar en hipercolesterolemias puras, hiperlipemias mixtas, es decir, exceso de colesterol y triglicéridos e hipertriliceridemia. Si os fijáis aquí, la hiperlipemia familiar combinada está en los tres tipos. Eso es debido a que, como luego veremos en uno de los siguientes temas, se caracteriza por la posibilidad de tener fenotipo 2A, 2B o 4 y además es un fenotipo variable. En las hipercolesterolemias puras se recogen primarias, la hipercolesterolemia familiar, tanto la homocigota como la heterocigota. La heterocigota es relativamente frecuente, puede afectar hasta una de cada 250 o 300 personas, mientras que la homocigota es mucho más rara, afecta a una de cada 300.000 o cada millón de personas. La hipercolesterolemia poligénica es probablemente la hiperlipemia primaria más frecuente, ahí tenéis recogido que afecta al 2% de la población, pero hay estudios que indican que incluso afectaría hasta el 10% de la población. Y la hiperlipemia familiar combinada que también es relativamente frecuente. Dentro de las mixtas tenemos de nuevo la hiperlipemia familiar combinada y tenemos la disbetalipoproteinemia familiar, que es una tipo 3. Por último tenemos dentro de las primarias las hipertriliceridemias, está la hiperlipemia familiar combinada y la hipertriliceridemia familiar que son relativamente frecuentes, frente a la quilomicronemia que afecta a uno de cada millón de personas. Por lo que respecta a las dislipemias secundarias, como he comentado, son aquellas que son consecuencia de otra patología. Hay algunas que dan un exceso predominantemente de colesterol, otras de triglicéridos y algunas incluso pueden dar tanto aumento de uno como otro. Por ello, para diagnosticar una dislipemia primaria siempre se ha de descartar estas dislipemias secundarias. Dislipemias secundarias, típico el hipotiroidismo, sobre todo que da exceso de colesterol y dentro de las que dan exceso de triglicéridos tenemos todas las relacionadas con la obesidad y la presencia de resistencia a la insulina, diabetes, etc. Hasta aquí lo que os quería comentar en este tema. En el siguiente veremos lo que son las dislipemias primarias a expensas de exceso de colesterol.